Hola de nuevo a todos. Vamos a continuar en este vídeo con la edición de texto matemático y ecuaciones y en este caso vamos a comenzar con el tema de algoritmos. Vamos a ver cómo se pueden insertar algoritmos enlaces. Vamos a minimizar pantalla y comenzamos con algoritmos. Lo primero, vamos a abrir el pdf donde tenemos la información y fijaros que os he puesto aquí un enlace al paquete algoritmo 2. Este es el primer paquete que vamos a ver. Si pegamos aquí este enlace veréis que se nos abre un pdf. Este podéis utilizarlo para ver la infinidad de opciones que tenéis en este paquete. Ya veis que va a ser un documento muy completo en el que tenéis todas las opciones. Nosotros aquí vamos a ver algunos ejemplos básicos y espero que con esto que yo os cuento tengáis información suficiente para luego poder interpretar bien este pdf. Bueno, pues en primer lugar ya veis que nos cuenta aquí que este paquete pues nos da un entorno para escribir algoritmos en látex. Los algoritmos se definen como objetos flotantes del estilo de figuras y tablas, es decir que látex los coloca donde mejor queden cuando está generando el texto. Al igual que los elementos flotantes ya habréis visto que se pueden utilizar las opciones H mayúscula, H, T, B, P, dependiendo que queremos que siempre va a elegir látex donde considera que queda mejor el elemento, pero aquí pues le indicamos si preferimos que lo coloque here, justo donde yo estoy escribiendo, at the top, at the bottom o en una página en page específica para floats. Entonces esto es aquí, arriba, abajo y en la página. Luego la H mayúscula digamos que da énfasis al H de manera que quedaría el elemento desactivado del formato float. Bueno, pues vamos a empezar a hacer algún ejemplo, vamos a copiar este ejemplito que nos da aquí, que nos dan en el PDF, lo vamos directamente a copiar y pegar en Overleaf para que veamos qué sucede. Voy a abrir el proyecto en el que estamos trabajando y lo colocamos ahí. Fijaros que antes de nada debería de haber cargado el paquete correspondiente vamos a ponerlo ahora, usePackage2e. Vamos a esperar a que esto recalcule. Ponemos por aquí el resultado. Bueno, ya veis que me ha dado un error y me dice que no reconoce esta orden. Bueno, esto es porque se trata de una orden ya obsoleta. Vamos a actualizarla. Vamos a actualizarla. Podríamos activar una opción de reconocer viejos comandos, cold commands, pero vamos a sustituirla. La sustituimos por set algo de algorithm line y con esto ya nos va a funcionar. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya veis que tenemos aquí ahora el texto, el algoritmo que me genera. Vamos a ir entonces analizando todas las líneas de este código. Ya veis que tiene dos líneas con los datos de entrada que se esperan del algoritmo y los resultados. Bueno, pues en este caso se utilizan las órdenes k, w, data que corresponden a keywords, palabras clave y result. Estos son, digamos, comandos, órdenes que ya tiene predefinidas el algoritmo por defecto. Podremos luego utilizar las nuevas, o sea, definir nosotros unas nuevas de usuario. Ya veis que éstas llevan sus argumentos de entrada, en este caso, this test. Entonces, lo que va a hacer el paquete es coger este texto e introducirlo de este modo y como estoy utilizando la orden data, pues me lo genera así. Ya veis que me lo va poniendo todo en inglés. Y luego las órdenes. Las órdenes siempre deben de ir con barra inclinada, punto y coma, que es parecido a una de las órdenes de espaciado que se utiliza en modo matemático. Y luego, pues, tenemos determinadas funciones como pueden ser el while, el if, vamos, los típicos que definimos en los algoritmos. Ya veis que en este caso tenemos un if con un else dentro de un while que está definida, bueno, pues aquí con las distintas, ya veis que en este caso las órdenes no necesitan punto, la barra inclinada y punto y coma porque ya está dentro de un argumento de entrada de un while. Lo mismo sucede con un else if o con el if. Entonces, fijaros, esta orden, por ejemplo, la del corriente, read current, que está después del while, después de esta declaración aquí, esa sí llevaría barra inclinada, punto y coma, y el save understand, entonces aquí nos pone automáticamente el if y el del, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que nos podemos parar a pensar es qué sucede si yo quiero introducir un algoritmo en español, que me ponga el caption en español y que luego aquí me cambie algunas cosas o que a lo mejor en lugar de poner la palabra data que me ponga la que yo quiera. Bueno, pues lo primero que tenemos que entender es que, bueno, veréis que en el PDF este paquete da infinidad de opciones, no nos da tiempo a contarlas aquí todas en 15 minutos, pero lo que sí os puedo adelantar y que veréis al principio es que hay, digamos, siete tipos de texto distintos que se pueden generar en algoritmos. Los que más se usan son los keywords, por ejemplo, esta declaración es de tipo keyword porque es, como veis aquí, keyword data, y la forma de escribirlo es, es decir, la forma del texto es pues esta primera parte en negrita y luego los argumentos de entrada pues no van en cursiva, etcétera, etcétera. Sin embargo, en las funciones de while, bueno, pues estos argumentos de entrada van escritos en cursiva, las órdenes van escritas en fuente normal, etcétera, etcétera. Todo esto está definido dentro del tipo de orden que yo estoy declarando. Entonces hay keywords, hay funciones, en este caso serían parecidas a los keywords, los argumentos, que son lo que van dentro de una llamada a un keyword o a una función, que como veis nos lo pone a veces es un cursiva, dependiendo de lo que sea, y luego tenemos otros que son los procedures, los data y el texto por defecto. Hay hasta siete tipos, ¿de acuerdo? Tenéis ahí todas las explicaciones. Ya digo que aquí vamos a ver dos o tres y el resto, bueno, pues se definen de una forma parecida. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiar este caption. Para ello, la única forma de hacerlo es activar en las opciones de este algoritmo la opción Spanish. Tenéis más idiomas como el French, el portugués, en fin, en fin, vais probando. Y en este caso, en el momento que ahí le ponemos de opción el Spanish, ya veréis que los Caption los va a traducir. Vamos a ver, mientras esto recarga, qué más podemos, ahí lo veis, algoritmo 1, how to write algorithms. Vamos a hacer más cosas. Hombre, los textos, lógicamente, los vamos a traducir directamente. Ya veis que en el ejemplo que yo os doy en el PDF, tenéis este mismo ejemplo con todo escrito en español. Vamos a copiarlo. Y aquí ya nos aparece todo el texto. ¿Qué es lo que sigue apareciendo? Esto, lógicamente, lo he introducido yo a mano. Datos de entrada y resultados. Vamos a suponer que yo quiero cambiar esto de aquí para poner otra palabra en la que yo quiera y que, además, venga en español. Bueno, pues todo eso se consigue. No tengo que cambiar la orden en sí, sino que lo que tengo que cambiar es su aspecto y la palabra que me pone por defecto. En este caso, data o result. Bueno, pues para eso, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de orden es esta, keyword data. Bueno, pues las órdenes de tipo, las órdenes esas, keyword y data y result, son del orden del estilo input. De acuerdo, eso lo tenéis explicado también en el PDF. Entonces, si vamos avanzando por ahí en los apartados para encontrar cómo definir, cómo redefinir los keywords, os voy a enseñar el PDF. Si nos vamos, por ejemplo, aquí a la página número 11, veis que aquí está definido cómo cada una de estas keyword inputs fueron obtenidas. Es decir, que aquí me da la forma en la que la llamamos a esa orden y el texto por defecto que me genera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Pues, para cambiarlo, lo que tendríamos que hacer es, con esta orden, set keyword del tipo input, cambiar nosotros la forma en que han sido definidas por defecto. Entonces, ponemos, ponemos, ponemos aquí, fijaros que si las pego sin más, como es la forma en la que ya han sido definidas, pues no va a cambiar absolutamente nada. Ahora bien, no quiero cambiar la forma en la que llamo a esta orden, sino que solo es lo que, el texto que me pone aquí en negrita por defecto. Bueno, pues aquí en lugar de data pondré, por ejemplo, entradas, vamos a poner entradas del algoritmo. Y le vamos a poner también los dos puntos, los dos puntos no hace falta, porque ya veis que nos lo pone. Y aquí, pues vamos a poner en resultados salidas del algoritmo, o directamente salidas, ¿de acuerdo? Lo simplificando, entradas del algoritmo y ya veis que me ha cambiado automáticamente esto. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas podemos hacer por aquí? Bueno, yo creo que en este caso, si estuviéramos escribiendo un algoritmo en inglés, y ya digo que tenéis más tipos ahí, las formas de definir un while, un if y demás, aquí tenéis este ejemplo, pero tenéis más casos en estos apuntes que os paso, pues no es muy habitual el traducir esto al español, ¿no? Porque incluso aunque estemos haciendo algoritmos en español, se suelen utilizar en inglés. Pero bueno, supongamos que quiero cambiar por ahí algo de esto. Bueno, pues aquí en los apuntes, también en la página número 11, fijaros que el if está específicamente definido con un tipo de keyword de tipo if, que podríamos, ¿no? Fijaros, estas tres primeras entradas serían las órdenes que yo tengo que poner ahí, ¿de acuerdo? A su vez el if, en este caso, está definido dentro de un while. Bueno, pues si yo aquí cambio las palabras, si no, y si, bueno, esta no me va a aparecer porque no la tengo definida. Y las pongo en español que, como digo, no es muy habitual, pero puede que quisiéramos cambiarlas, os lo pongo como ejemplo, pero que quisiéramos cambiarlo de idioma o poner otra cosa en la que nosotros nos quisiéramos poner, ¿no? Entonces ya veis que me va cambiando todo el if, si, si no, fin, entonces me ha puesto las palabras que yo he definido ahí. Esto sería la forma de definir un setInput que ya he redefinido, pero fijaros que incluso podría yo, y con esto, a ver si nos da tiempo, set, vamos a copiar. Fijaros que tengo que definir, por ejemplo, una orden que voy a llamar prueba, y aquí vamos a ponerle, que es del keyword tipo input, vamos a ponerle que nos escriba prueba de input. por ejemplo, y ahora vamos a hacer aquí, dentro del propio algoritmo, por ejemplo, antes del while, vamos a hacer una llamada a esta keyword que yo acabo de definir, que se llama prueba, y como argumento de entrada vamos a ponerle un texto, texto de prueba, y ya veréis la línea que me va a generar dentro del algoritmo. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya veis que como es un keyword que yo me acabo de inventar, pero está definido de forma input, pues me conserva, digamos, la sintaxis de los modos keyword inputs, me pone aquí el texto que yo le indico aquí en el set, prueba input, en grita, y los dos puntos porque así es como se definen las keywords de tipo input, y a continuación el texto de prueba porque ese es el argumento de entrada que le he puesto cuando he llamado a mi función, a mi keyword input que yo llamé prueba. ¿De acuerdo? Aparte de keywords de tipo input, tenemos también de tipo output, comentarios, switch, for, all, repeat, etc. Todos estos ejemplos podéis echarle un ojo a todas las opciones que nos da el paquete dentro del PDF este tan completo que yo os he puesto ahí. Bueno, pues con esto yo creo que tenemos una noción de cómo comenzar a hacer algoritmos con el paquete algoritmo 2e, y ahora vamos en el vídeo siguiente a ver otro estilo de algoritmos que se puede generar con el paquete algoritmo. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.